Todos los trajes tendrían que ser ceñido descarado, ¿eh? ¿Cuál quieres? El que no tenga gas, vamos, que no esté carbonatado. Los dos lo son, en realidad. Entonces... Aquí tienes. ¿Limón? ¿En serio? ¿Qué hay de mí? Tú te callas, gato. Ah, pero tú eres un gato. ¿Te has calmado, Lady Anne? Esto, Morgana, ¿verdad? A lo mejor tenía que haberme quedado más y aprovechar la subida de nivel sabiendo que me iban a hacer volver al mundo. Da igual, ya farnearé. El SP va a faltar un huevo. ¿Morgana, verdad? Estoy hablando con un gato. Esto se siente tan extraño. Esto realmente se siente extraño. Esto es raro. Oh, lo siento. No eres un gato, ¿verdad? Oh, lo siento. No eres un gato, ¿verdad? Solo es natural que estés confundida. Pedir que entiendas todo justo después de lo que has pasado es pedir demasiado. Honestamente, todavía no puedo creerme lo que ha ocurrido. Y ese poder, mi persona. Es la voluntad de rebelión, Lady Anne. Con él, podrás luchar en ese otro mundo. Si lo que me dices es cierto, podremos hacer que Kamoshida cambie de opinión, cambie de... Es que lo de cambiar el corazón en español no funciona, es la frase. Tengo un cambio de actitud, ¿verdad? ¿Es realmente posible? ¿Puedo forzarle a que confiese sus crímenes? ¿Cuándo te hemos explicado todo esto? El equipo de voleibol está... Se mantiene en silencio sobre esto. Mientras los profesores y los padres... Se... Miran hacia otro lado. Si tipos como nosotros intentan quejarse... Solamente nos van a... Callar, nos van a... Ignorar. Seguir adelante con este plan es la única opción que tenemos. Entonces dejarme ayudar también. Quiero hacerle pagar por lo que ocurrió... Lo que le ocurrió a su hijo. Su hijo. Seguirá como si nada hubiera ocurrido. Incluso después de lo que le hizo a ella... Nunca lo perdonaré. Solamente... Sigue con su vida como si nada hubiera ocurrido, incluso después de lo que le hizo a ella. Nunca se lo perdonaré. Espera, ¿acabas de decir dejarme ayudar? ¿Quieres decir quieres que te... Que te llevemos con nosotros? Tiene una persona, ¿por qué no? No actúes como si... O fuera a retrasar. ¿No estabas mirando? Puedo luchar también. Eh. Pero Jack fue el auténtico héroe de la partida. Aunque la debilidad al viento fue una putada. Ey, ¿qué deberíamos hacer? Ella... Estará genial, lo hará genial. Debería estar bien. Será peligroso. Un momento, es verdad. Hoy estamos hoy. Hoy es 15 de abril. Cuando estamos haciendo el live stream. Es bizarro. Estamos en el día de hoy. Eh... Guay. Todo eso. Por lo menos será bonita la vista. Yo también estoy de acuerdo. Nos falta... Nos falta gente después de todo. No te preocupes. Yo la protegeré. Lo que tú digas, gato. Aunque dijeras que no, simplemente iría yo sola. Oh, cierto. Puede ir ella sola. Supongo que sería más peligroso rechazarla. Ah, está bien. Bueno, entonces está decidido. Será mejor que... Nos llevemos bien. Voy a hacer que Kamoshida pague por lo que hizo. No solamente por el bien de Shijo. Sino por todo lo que ha hecho. No dejaré que más gente sufra por culpa suya. Haré todo lo que haga falta. Hablemos de ataques al corazón y eso. Si se muriera, ¿qué opinas? Siento una fuerte... Una fuerte espíritu de lucha por parte de Anne. Tum, 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 tum. Al futuro pasado. Porque puede que sea 2016. Pero puede que no... No lo sé. ¿En qué año estamos? Oye, ¿cómo te llames? Sáe, una pregunta tonta. ¿En qué año estamos? Dudo que algo tan peligroso como... Tu grupo podría... Dudo que algo tan peligroso como tu grupo hubiera podido realizarse a través de métodos ortodoxos. O sea, juntar al grupo, se refiere. Sería raro si... No sería raro si tuvierais a alguien que fuera... Habilidosa. O habilidoso. Es genérico en inglés. Es cosa que no tenemos en español. Que fuera habilidoso... Engañar a los ojos de otras personas. Si estás escuchando, entonces respóndeme. Esto va a ocurrir cada principio de enlace social. Yo soy tú. Tú eres yo. Has adquirido un nuevo... Rezo. Se convertirá en las olas de la rebelión que romperán las cadenas de tu cautiverio. Bla, bla, bla. No me da tiempo a veces. Pasar el bastón. Pasar el... El testigo. Te permite pasarle tu turno a otro después de hacer uno más. Después de atacar un punto débil. Esto será útil. Ahora tienes la arcana de los amantes. Lo cual, ¿por qué es los amantes si tienen su ropa el símbolo de la fortuna? Con el trébol de cuatro hojas. ¿Por qué el diseño del personaje de Anne tiene en la capucha que tiene tiene un trébol de cuatro hojas dibujado? Es como, mira, ¿podrá ser la fortuna en lugar de los amantes? ¡Nope! Los amantes. Ah, vale. Ok. Usión a la persona de los amantes. Te da más experiencia y ahora puedo utilizar la habilidad esa. Pero luego en el diseño de su trajo, fijáis, tiene un trébol de cuatro hojas. ¿No podría haber sido la fortuna? ¿Para variar? Pero no, es los amantes. Hazme saber cuando vayáis a volver a entrar. ¡Oh, espera! No tenemos la información de cada uno. Bueno, dame tu número y tu nombre o tu identificador del chat y esto... intercambiar cosas. Contaré contigo, entonces. Lo mismo te digo, Morgana. El placer es todo mío, Lady Anne. Puto gato. ¡Qué chica más amable! Una consideración tan admirable por los otros. Efectivamente, una persona normal no se pondría ese traje de cuero ceñido. Pero como piensa mucho en los demás, pues sí lo hace. Bien por nosotros. Y la inocencia de... arrojarse a las fauces de la muerte para cumplir con su meta. ¿De qué estás hablando, gato? Se preocupa por sus amigos y además es bella que chica ha capturado mi corazón. Es la arcana de los amantes, gato. Tienen fama de ser las facilonas. Yo eso os lo digo. Tío. Sabes, sería mejor si este grupo pudiera juntarse... pudiera reunirse rápido a partir de ahora. Cierto, nuestra mejor opción sería conseguir un sitio... una guarida secreta donde podriamos discutir de estas cosas. ¿Una guarida, eh? Me gusta como suena eso. ¿El tejado del colegio podría valer? Parece que nadie va ahí arriba. Por el momento podría ser el escondite perfecto. No puedo contactar con vosotros desde dentro de un palacio, así que me quedaré en este mundo. Dicho esto, necesito a alguien que se ocupe de mí. Yosuke. No, espera, no tenemos Yosuke. ¿Kanji, Suke? ¿Quieres un gato? Voy a nominarte personalmente a ti. ¿Deberías sentirte honrado? Y yo voy a nominar al cubo de basura que tenemos en el callejón de atrás. Deberías sentirte orgulloso tú. Esto es... Todo depende de ti. No... Ni de coña podría quedarse en mi casa. Tío, necesitas ser un poco más Yosuke. Quédate al gato. Bueno, ya tenemos nuestro escondite, así que nos encontraremos allí mañana. Oye, no me dejes al gato. Está vacunado. Ok, vamos a ver mi nueva residencia en este mundo. Se acopla muchísimo. El techo, el tejado del colegio sea tu sitio de reunión. puñetero gato. Oye, gato, ¿te gusta el curry? La tienda todavía está abierta. Vete para arriba. O a... Vamos a acosar al personal. ¿Sí? Ey, aléjate de los clientes. De eso nada, molestar. ¿Quieres un gato? Lo siento si... Has sido maleducado, doctor. Doctora. No me importa. Venga, te estás en medio. Vete para arriba. Vamos para el... ¿Cómo va, jefe? Espérate hasta luego, hasta después. El café, la cafetería todavía está abierta, ¿sabes? He llegado pronto por una vez. Pero hay que molestar a todos los clientes y decirles a todos ¿Quieres un gato? Gracias, te veré luego. Vuelve de... Vuelve otra vez. Alguna vez. No tenemos clientes. Ha, eso es todo. Eso ha sido todo por hoy. Oh, esa clienta de... Ahora? De ahora mismo? Es la... La doctora principal de esa clínica que está abajo de la calle que todavía no hemos tenido tiempo para explorar. Y hay refrescos que deben ser comprados en ella. Pero, aparte, los rumores dicen que hacen muy malas... Que hacen exámenes muy malos examinar a los clientes los chequeos y que vende medicinas raras hechas por ella misma, además. Hechas en casa, vamos. Por lo menos es lo que he oído, no he estado nunca yo mismo ahí. Deberían dejarla en paz. No es como si se estuviera metiendo en la vida de nadie. ¡Ey! Hemos llegado ya, cállate, gato. Esto... Bueno, me voy a casa a preparar la cena. te han oído, gato. Eso es malo. Estupendo. Todo está como lo dejé. Sin duda. ¿Qué es este sitio? ¿Es esto alguna especie de casa abandonada? Si no te gusta, siempre podrías meterte dentro de mi palacio, ¿no? A lo mejor es mejor que esta mierda, pero conociéndome puede que no. ¿Es esto alguna especie de casa abandonada? ¡Ey! ¿Estás...? Me preguntaba por qué había escuchado maullar. ¿Para qué lo has traído aquí? ¿No tiene casa? Sí tiene casa, que yo sepa. Está abandonado. Me ha seguido hasta aquí. No tiene casa, está abandonado o me ha seguido hasta aquí. Esto es escurrir el bulto en las tres. Bueno, no del todo. La tercera es escurrir el bulto, la otra es dar penica. Yo no sé nada. Me ha seguido hasta aquí. No es problema mío. Mira, este sitio es un restaurante. Los animales son... tabú. De eso nada. lo más prohibido del universo. Lo cual es un punto completamente... honestamente, es... es totalmente razonable. ¿Por qué lo hemos oído al restaurante? Nadie lo sabe. Aunque... aunque tal vez puede que tengas... que estés... que te comportes mejor si tienes una mascota de la que encargarte. Tengo un registro criminal. ¿Te acuerdas de eso de que tengo un registro criminal y... ibas a... no permitirme hacer lo que me salga de los cojones a mí? Está bien. Pero que esté callado cuando estemos abiertos cuando el negocio está abierto y no dejes que se vaya para abajo o lo echo de aquí. Oh, y no voy a encargarme de él. Eso te encargas tú. Gracias, jefe. Es un cacho de pan, jefe. ¿Él es el que manda en este sitio? Ya lo creo que sí. ¿Es el gobernante de este sitio? Parece bastante comprensivo para alguien que te mantiene aquí encerrado en este basurero. Aunque... también supongo que para la gente normal solo sueno como un gato maullando. Serio, tenía que seguir llamándome con esa mona voz. Pensaba... Aségurate de limpiar el plato. Por cierto, ¿te has decidido en un nombre? ¿Quieres ponerle nombre? ¿Morgana? ¡Ja! Estaba esperando poderle ponerle el nombre. Adiós, jefe. Parece que al jefe le gustó más que tú. Para ser honesto, este sitio es el cielo comparado con las celdas de camosida. ¿Recuerdas como me preguntasteis antes por qué es lo que soy? No. Para ser honesto, no recuerdo nada sobre mi nacimiento. ¡Qué interesante! ¡Cuéntame más! Es algo que no hemos experimentado nunca todavía. Creo que las distorsiones del metaverso me han hecho perder mis memorias y mi auténtica forma. Y la cartera. Y las gafas. ¿Es esa forma humana? ¿O es esa forma un gato? ¡Oh, Dios mío! Es un argumento completamente nuevo. Espera. Estamos seguros de que no es un robot. No estoy seguro. No lo descarto. ¿Es esa forma un lindo gatito? ¿Humano? Tiene que serlo. Lo que tú digas, gato. Quiero decir, ¿por qué sin un gato sería capaz de hablar así? No hay ninguna otra explicación posible. La hay. La hay, Teddy. Digo, Morgana Teddy. Teddy. Gato. No hay forma de que las distorsiones sean lo que... No me cabe duda de que las distorsiones sean lo que han causado que pierda mi auténtico yo. Estoy seguro de que una vez que hayan sido purgadas las distorsiones seré capaz de volver a ese yo. Y espero... Y tengo una buena idea de cómo hacerlo también. Por eso estaba en el castillo para empezar. Ahora que lo pienso, no me entraba hambre en el otro mundo. Extraño. Es una cosa que a las personas no les ocurre. Déjame dejarlo claro. Que te ocupes de mí no será para nada. Será Tomaidaka. Dado mi conocimiento y na... Dado mi naturaleza conocedora y des... y diestra tengo un montón de inteligencia sobre herramientas de infiltración. ¿Qué es eso? ¿O en serio? ¿Lo cualo? No te puedo decir más hasta que no tengamos un trato. A cambio de que me tengas aquí te enseñaré sobre esas herramientas. El jefe ya te ha cogido cariño. Tú te quedas. No es que tenga opción. ¿Cómo suena eso? He llegado a leer lo anterior. A cambio de que me quede aquí herramientas, herramientas. ¿Cómo te suena eso? ¡Hagámoslo! Está bien supongo... No tengo opción realmente. ¿Qué... Esto? Supongo que eso significa que no tenías más opción. ¿Quiere decir que aceptas? Entonces es un trato. Morgana parece bastante feliz. ¡Así que tenías un gato! ¿Qué tiene esto que ver con nada de... ¿Gato? Las excusas de las conversaciones estas van a ser cada vez más ridículas. infiltraciones habilidosas y evasiones de un montón infiltraciones habilidosas y evasiones de un montón de sitios. Así que... Como tienes el enlace social de un jardinero que pasaba por allí quiere decir que esto servía muchísimo para las infiltraciones. Que dices... ¿Se ha vuelto loca fiscal? ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra bien? Incluso existe la posibilidad de que utilicéis herramientas especiales que alguien las hubiera fabricado. Respóndeme. Efectivamente. Acogí a un gato abandonado. ¿Qué te parece? Tú eres... Yo... Yo soy tú y ahora tienes la arcana del mago. Has obtenido las alas de la bendición que te llevarán a la libertad y a un nuevo poder. El mago. Qué raro que no sea el compañero el mago. Te permite hacer herramientas de infiltración básicas. Los confidentes... Llamemos los enlaces sociales para entendernos. Roba bicis. Dios, no. Ahora están más chetos. Ahora te dan cosas. Ahora te sirven, te desbloquean cosas. Ahora podemos hacer herramientas de infiltración que ya veremos para qué sirven. Y por hacer quiere decir que gasta tiempo hacerlas. Así que solo las haremos antes de tener que ir a por una mazmorra. Y nunca más. Te daré lecciones sobre las herramientas de infiltración según pase el tiempo. Por cierto, el poder que utilizaste en el palacio era realmente increíble. cuanto más fuerte se vuelva más podremos depender de ella como nuestro as en la manga el cual no sabías que tenía hasta hace un rato y sin embargo lo del as en la manga ya lo dijiste antes de saber que tenía el poder. ¿Y lo de Joker por qué? Está bien, voy a quedarme contigo donde quiera que vayas a partir de hoy. Personas son la fuerza que nacen del corazón de uno. Dependiendo de qué clase de vida dependiendo de qué clase de experiencia vital ganes apuesto a que afectará ese poder también. Y si te vuelves no dice amigo realmente si te vuelves conocido de gente capaz puede que aprendas varias habilidades útiles también es lo que estaba diciendo yo antes efectivamente enlaces sociales todo esto es parte de nuestro trato ¿lo entiendes? Espero grandes cosas de ti no me no me dejes mal ¿vale? no me no me dejes colgando no me dejes colgando además te acompañaré cuando salgas fuera no te preocupes es gratis no te estoy llevando de taxi te tendría que estar cobrando moverse por ahí en forma de gato parece bastante inconveniente sin embargo ni de coña si tendrás agilidad casco porro te puedes mover por los tejados que lo tiene mal es yo que tengo que usar las piernas pero así son las cosas tendré que simplemente tendré que acostumbrarme a tener que estar en esa bolsa a que me lleves en esa bolsa tuya que se va a venir de paquete gracias por todo hoy me has salvado y no te lo he agradecido como es debido está bien no te preocupes deberías darle las gracias a Ryuji de él fue la idea de echarte del mundo a rastras está genérico está bien no no lo está si no tenía más opción tampoco de todas formas quería que por lo menos lo supieras nos vemos mañana hey os enviáis mensajes los unos a los otros con esa cosa verdad yo también quiero así que voy a tener que pedir que escribas por mí de todas formas es realmente este el sitio para que alguien viva hay bidones de gasolina esto es definitivamente una zona de almacenaje estoy sorprendido que puedas vivir aquí a que sí gato hablar con el gato estoy dispuesto a enseñarte a hacer herramientas de infiltración pero necesitas limpiar esta habitación primero esta mesa parece que pueda ser bastante útil pero puedes limpiarla más tarde por ahora dejémoslo por hoy vete a dormir cuando vayamos a iba a decir tartarus pero la idea es la misma cuando vayamos a los palacios por la noche te obligan a dormir así que hay que dormir y por dormir quiero decir guardar y dejarlo para mañana porque esta es la parte que no recordaba que decía que es que en un día voy a hacer todo el palacio los cojones me obligaban a salir con la cosa de Anne y no me acordaba de toda la escena de la tía que se tira del tejado y todo eso que digo ¿cómo lo he podido olvidar? así que mañana de verdad empezamos el palacio hemos empezado el palacio pero una parte obligatoria de semi jefe con Anne Takamaki y todo esto para que consiga su persona todavía es introducción el plato sucio que el plato que le den que es lo peor que puede pasar que vengan las hormigas se van a morir de la mierda que hay aquí pero eso que lo vamos a dejar por hoy y mañana sí que todo el palacio porque mañana ya me dejarán ir al palacio de una puñetera vez mañana en el juego no estoy seguro pero mañana en el live stream sí pero hoy ha sido tutorial camuflado todavía introducción a más tontunas enlaces sociales y de hecho me obligan a ir a la cama probablemente Igor me diga enlaces sociales pero bueno y refrescos mañana refrescos esa será la auténtica meta hincharse a refrescos a casco porro pero bueno mañana más ahora sí con palacio y esas cosas en el live stream en youtube en twitch y en esas movidas nos vemos mañana ahora sí adiós cortamos ya adiós e ir al baño nunca nos aguantaremos todo el año sin ir al baño será la nueva temática bueno ya sí ahora sí venga se acabó adiós 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 adiós